¿Cuáles son las convocatorias que han hecho profesores de la Universidad Tecnológica, la Universidad Santa María la Antigua y el Centro Regional Universitario, junto a la Pastoral Juvenil, en la que estamos a través de un taller con los jóvenes estudiando lo que es el pacto ético y el compromiso ciudadano. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía se apropie a este pacto ético electoral porque la única forma que transformamos la política es cuando los propios ciudadanos lo impulsamos. Lastimosamente, la política en Panamá es un poco vergonzosa para nosotros jóvenes desde nuestro punto de vista y por eso yo pienso que se ha perdido el interés. Como joven, desde mi posición, lo que yo he hecho es imprimir el pacto ético e ir repartiendo a las personas que me preguntan ¿qué es el pacto ético? Sin embargo, un documento que para mí es fácil de leer porque son cinco páginas para otras personas que no tienen cultura de lectura, se les hace muy complicado. Y un político que no firme el pacto ético debe ser condenado contundentemente por el país y por la sociedad en general. Es muy triste. El de que el Molina no lo quiera firmar es muy triste porque el Molina siempre se ha caracterizado por ser un partido de principio, de gente respetable, políticos que saben. Y es muy triste que la actual dirigencia, sin ninguna base estructural propia, venga a decir que no lo quiere firmar, se conviene por ahí en alianza con el partido oficialista, que es el cambio democrático. Los jóvenes son un tercio de la población que va a votar y que va a decidir el rumbo de nuestro Panamá. Por eso ellos deben estar un poco más involucrados en lo que es la política, deben prepararse, deben ver la política no como un medio de escala al éxito, sino a través de la preparación, lograr una política más decente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!